Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz, viniste a buscarme. Señor Jesús, te exaltaré, con manos alzadas te adoraré. Maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso. Maravilloso, Jesús, eres maravilloso. Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz, viniste a buscarme. Señor Jesús, te exaltaré, con manos alzadas te adoraré. Maravilloso, maravilloso, Jesús. Eres maravilloso, maravilloso, Jesús.